Yo creo que siempre que pensamos en comprarnos un PC, por reglas general pensamos, voy a comprarme, por el dinero que tengo, el ordenado más óptimo o si no, estoy cometiendo, ¿sabes? Un error, o sea, yo quiero jugar, o sea, me hago un ordenado para jugar Call of Duty, quiero que el ordenador sea 100% obligatorio y destinado a no hacer otra cosa que jugar al Call of Duty al máximo FPS, cuando un ordenador no es eso, un ordenador es, tú lo usas para el gaming, sí, pero yo digo, cuando tú lo usas para el gaming, hay mil tipos de juegos, el PUBG es un claro ejemplo de un juego que abusa de un procesador, salte José, perfecto, no carga, el PUBG es un juego que abusa de un procesador Y el Call of Duty, pues, no digo Call of Duty, que hablo también sin saber, pero hay muchos juegos que son FPS que abusan de la gráfica y otros que abusan de la memoria Sí, claro, claro Y al final, lo que tú tienes que buscarte es un ordenador lo más polivalente posible ¿De qué te vale tener un i9 y 8 GB de memoria? Podrías tener un i7 y 16 y jugar a todo ¿Sabes lo que te quiero decir? Para que lo que lo quieras Por ejemplo, yo ahora quiero comprarme un PC para streamear y que vaya lo mejor posible Sí Yo no necesito una gráfica, una 3080, no, yo con mi 1080 voy bien, porque con todo lo que juego con mi 1080 voy bien Lo que necesito es un micro con muchos núcleos, porque lo que quiero es streamear Claro, pero Por la media de 1632, que es lo mejor que hay Pero estás pensando tú, bueno, pero tú estás pensando en un ordenador de streaming Pero bueno, yo me refería sobre todo al ordenador de... Voy a cumplir un ordenador para jugar Sí, bueno, claro, pero si tú has ordenado para jugar, también lo que pueden mirar cuando alguien te rayes O te rayes con eso, es que el juego pide más gráfica, pide más micro Estás mejor optimizado, que eso es otra, porque tú puedes tener un micro con 16 núcleos y 32 hilos Que no vas a aprovechar, porque la optimización es una mierda Hay algunos juegos que están muy mal optimizados en multinúcleo, otros, depende Ese es el que quiero, César, el 5950X Le cuesta 600 y picapado Pero es... es lo mejor que hay, para streamear es lo mejor que hay Para streamear y jugar a la vez, vamos Yo tengo un i7 Como... ahora han sacado un i7 que es la polla y es muy barato, 300 pavos El 12600H o algo así Y es la polla Calidad-precio es espectacular El H era... Antilnúcleo como un multinúcleo Pero el H era sin gráfica, eh Eh... supongo, no lo sé Sí, sí La H es que... que no puede... No puede haber comparativas y se folla casi todo Calidad-precio se folla a todo, básicamente, a todo Hola, pero ¿por qué me hago daño, tío? Si... Puele mía, tío Bu... Bujiquí, tío Bujiquí Una saiga, lo que hay Está de nivel Yo he pillado aquí ya, lo mío Aquí tienes una por cuatro Ahí, aguanté Vamos para allá Espérate que estoy pillando a curillas Subo la vida y vamos ¿Dónde es para allá? Para los disparos Pero tienes un tío norte En... en este Sí, no lo doble También quedó Tres, cuatro Toma Toma la por cuatro No lo hallo Están como por fuera, ¿no? En esta casa O sea Zanguito a la izquierda Por fuera Tira uno Acá Muerto Pero no Uf Me curo Tendrá M4 ese, ¿no? Mira, a Beryl, ¿eh? Me acaba el M4 Voy con el M4 Voy con el M4 Y con el M4 Y soy un copión Jeje Jeje Bueno, llevo todo el día Juego con el M4, eso Mentira Si, yo Y con el M4 Me apetece No sé qué Pese a que realmente He calentado con Beryl Y he destrozado Pero La Beryl cuando le coges el puntito Está rica, ¿eh? La Beryl es mejor del juego Por si es aquí Fuego por 8 ¿Quieres bocachera? Eh, no ¿Ampliado de AR o compensado? Compensado aquí ¿Quedo un team, eh? Mi derecha Fuera del muro Fondo también Aquí uno y muy cerca Mía, otro mi derecha Va, Pepo ¿Me curo? Cuidado Vaya venta, tío Muerto Esto es lo que tiene Juega con José, tío Esto es lo que tiene Juega con José, tío Ajá, hiji Somos colegas Yo los mato todos Tú miras Eres inútil No apoyas nada Siempre me es por tu culpa ¿Este es José? Pues nadie ha dicho Tampoco nada de eso Bueno, bueno Pues la gente Lo tengo delante Lo tengo delante Tendré que dispararle al tío O sea, no sé Tengo 13 bebidas Y son todas mías Me las voy a beber Todas Todas Todas, todas He ampliado He ampliado Eh, ya no Había Pero ya no hay Pero había Hubo Pero ya no hay Voy a por el coche atrás No hay silencer Eh, sí He visto un silenciador En algún lado ¿En un cadáver o por ahí? Creo que cadáver De los de antes Pues yo no lo vi Pau Patrol Oh, 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 oh Recojo Rápido Voy para afuera Vamos a ir por el drop Así que Atento Guapo Es más la Habrá cuatro parties Esperándolas aquí Sí Por el coche No Por mí No se ha escuchado antes No, no Prefire He hecho un prefire Y si no hubiera muerto Claro Prefire de dos balas De M4 Eso no llega a ser phishing ¿No? ¿O sí? Sí Por si no ha disparado a su colega O sea, está de controlángulo Ten cuidado Ten cuidado derecha Lo veo ¿Dónde? ¡No! A uno, tío ¿Y el colega? Ahí lo tiene No, que Buena Me curo Ahora, ¿cómo se lo explica ahora tu colega? Ahora, ¿cómo se lo explica? ¿Cómo se lo explica? Yo, pero ¿para qué asoma? ¿Y yo por qué te iba a tirar? Si hacía media hora que me estaba curando Pues no lo podía haber dicho ¿Por qué? Ventana No, izquierda del todo Pasa, pasa, pasa Si tiene que ir a por el colegui Ahí va Buena Bien Voy por el coche Puedo lotear a ver si tienen silenciado Aunque no tenía Puedo lotear Creo que no Bueno, sí El del SKS creo que sí Pau Patron Oh, oh, oh Pues... No Por cuatro, punto rojo Cuburas por un tubo SKS, ver Tiene granada No, tiene ampliado Eh... Hostia, pues no me he fijado, tío Mira, a verle Este no tiene silenciado tampoco Tengo catorce bebidas ¿Quieres bebidas o sí? Te invito No, bien, tengo nueve y una eje Oh, oh Voy, eh Nah, dispara al aire No salen tan No salen tan Están en el arrecife En el arrecife no Ahí delante estará Lo veo Lo veo ¿Vuelven? Se van, sí ¿En serio? Tan pussy, tío Hay un coche allí Igual es otra parte, eh Han parado Han parado, han parado, creo Para, para No, se van Han cambiado ahí Míralo, están allí Joder, qué malo soy a veces, tío Cuidado, eh Muy listos, eh Me cura, me cura Ah, ahí están, no Se entran eso más en la vida ¿Se mueven? Se van No ¿Vamos? Están bajados Vale, vamos El coche De atrás Lo que no me sé Esa zona muy bien, la verdad Tampoco Sobreviviremos Intentaremos, al menos Pero ahí Eso es una planada, eh Se van Sigue, sigue para adelante ¿Dónde? Allí se van No Cuidado Cuidado Qué cagones, tío Qué cagones, tío Está volto ahí Ya Van a jugar Van a jugar eso Bueno, vamos al medio Cuidado con el pantano, eh Que como caigamos ahí Ahí van Van a jugar tú Bueno, vamos a ver , vamos a ver Ese coche drop, ¿no? Ese coche, digo yo, ese avión Eh, a ver Sí, 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 drop ¿No va hacia abajo? No Va playing Ahí está, MK Groza Au El árbol Árbol, yo he pedido un árbol MG Bueno, nos quedamos aquí, eh Sal del pantano, por lo menos Por aquí Estás pasado, eh Estás pasado Detrás, detrás Muy detrás Un poquito más a la izquierda ahora De frente ya Un poquito derecha Está parte de la roca a la derecha Esta roca A derecha, derecha Fue animalito Cuidado 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 Vaya mocha Son los de antes Son los de antes Son los de antes, eh Madre mía Carreo Eran los de antes, tío Joder Bici, 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 bici Vale, vale, calla Yo creo que vaya a revivirle Es un chaleco como el comer Y un casco que no tengo Tiro humo Muerto No te quedes quieto, eh ¿Qué hay? Groza Mía, ¿no? Sí Tú ya Tú ya Sí El chalco de tres Bueno, necesito Unichones Aquí hay No me he visto a bala ¿Qué cosas? ¿Dónde? Aquí me he visto Demasiado, eh Rápido ampliado DSR Tengo ya Disparan demasiado O por ocho Por quince aquí Por ocho Chalco tres Estoy bien Cuidado La casa, ¿no? Voy No los veo Vamos a un ataque, tío Porque a mí Vámonos Lleva una Vámonos Vámonos Por ello Por ello Por ello Cojo el otro coche yo mejor No Estaban derecho O izquierda Rápido Estaban en el azul Pero por detrás Pero le daban Otra parte, eh Cuidado Cuidado el edificio alto Vale, está en el otro edificio Aquí lo oigo Me han calentado No sé dónde Arriba Arriba Tejao Me abre derecha Me estoy curando Vale Vete para acá Y sube Esta casa, eh, José Que nada Cuidado Lo tengo aquí Tira al de abajo Me quedo en la izquierda, creo Venga ya, tío ¿Entro? Estaba aquí Reventado ¿Dentro? Sí, pero me ha arribado el colega Ven para atrás Es increíble Cierra la puerta Me ha arribado el colega Si tiene granada Estamos muertos Sí Se creen que les vendo Cuidado Cuidado Uno de ellos es bueno Está abajo ahora, creo ¿Eh? Sí, yo No, ellos están abajo Qué malo soy Hay que irse, José Ya, pero están aquí Reventado uno Voy a saltar Muerto Carraga el Facebook Frequísimo Muy fresco Muy fresco Muy fresco Hay otro del 3 allí Sí Ah, un tío también Pero es el que se ha ido, ¿no? Sí, ahí está Hay que irse Hay que irse Pica, pica, pica Sí, hace el coche Es un buggy Vamos más rápido que él ¿Dónde ha ido? No No Para, para, para Para, para Me disparan Ve aquí Ve por derecha Ve por derecha Pasa de esa casa Cuidado con el lago Tenemos gente aquí enfrente Pájaro volando Enfrente No es momento de pararse Me han mirado los pájaros Ya, pero Cuando ponen los pájaros Hay gente Son estos ninos Eh, pondrían el pepino Eh Creo que aquí No Esticulándome Aquí había gente, tío Creo Aquí enfrente, cerca Sí Esos son Más a la izquierda Hay un buggy Aquí No los veo No sé si están ahí Serán ellos, ¿no? Tienen que estar ahí Tienen que estar ahí Pero le dispararon con K2, eh Ahí enfrente está Andado No lo veo, eh Joder, tiene un paro de cura, tío Encima de la roca Meto a mí Tiene que ir para atrás Tenemos que ir Por aquí tirarse, tío Qué roca Vale Está aquí En esta roca Ahora solo por la derecha Y a mocha Y a mocha Voy a pulsar Voy a pulsar campo otra vez Voy a pulsar campo otra vez Eso me viene de puta madre Yo no sigo Se van Se van ¿Sí? Izquierda o derecha ¿Derecha, derecha? Me está trolleando, tío Entre las paja No ha quedado Vale, pero ¿y el que tengo aquí? Ese no lo veo Lo veo Está asomando Se ha escondido Está ahí detrás Buena Vea, viene 24 por detrás Por allí Me estoy curando Hay que matar a esa gente Ese es En el campón Es en el campón Lo veo arriba Lleva una Lleva dos Vale, buena Se tiran Están en el campón Tienen que salir Tienen que salir, ¿eh? Por eso, por eso Me hará la derecha Pero es que está cerrando ya Por eso Me hará la derecha Son dos parties Vale, vale Lo veo Coge el coche uno No te lo sean, ¿no? No, no Aquí ven No quedó uno Tres sartenes seguidas, tío No lo veo Ahí dentro del murillo Muertos Falta otra parte Tienen que salir Están muertos Pero no han muerto todavía Van a morir Que no me salga por la izquierda, tío Eh, no lo creo Bueno, tú lo ves antes Uno por zona de juego Ese era Vale Pues ya estaría Eso espero Y otro por zona de juego Está en el suelo Espera, espera, espera Está en el suelo Ha muerto No me quito el kill No me quito el kill Vale, está muerto Nada Vale Que parece que estaba como agachado Ha muerto raro Vamos a picar brazos Humos al fondo Había gente atrás Eso es Van a ir al drop Que vayan Y aquí estamos dentro Oh Oh Dos team allí Pero aquí el izquierdo Y otro, eh Creo que ha estado asomando El de izquierda Ahí está Marcado No lo veo Me quito, me quito Atra vuelta Lleva una Lleva dos Knocker Vale Se dan con otra party, eh Tenemos gente aquí Antes de eso Ya, ya Pero están leísimos, ¿no? Les ha caído el drop Y encima, creo Ya, vamos Por la izquierda Se ha ido un buggy No tengo claro que Que lo hayan matado A las otras cuatro Vale, viene la otra party Lo de antes Llevao mucha En ese árbol No lo has visto Mi marca amarilla Vale Tengo algo aquí En la puta El frío Ya, tío Me pica Me pica Pelo de huevo Puede ser O tengo alguien Cao en el brazo, tío No lo sé Un alacrán Es posible Vamos viendo el campo Todo es posible Tienen que estar viniendo, eh No hemos limpiado, eh Sí, está en el árbol Una party Y te tiran pepo A otro, tío A la derecha Atrás, atrás Hay que mirar Estoy mirando atrás Pero es que estoy viendo Allí la marca amarilla Mira cómo corre Tanto en chicas Que han dos esquad Pune la del buggy Y la... No, allí se están dando dos parties, eh Ah, porque pueden ser dos uno Y en el buggy uno No, en el buggy van dos, creo Pues uno contra uno allí Y dos en el buggy Veo la casilla esa Vale, ahí me estoy gustando un poco Estamos dentrísimos, eh Perfecto Pau Patrol Oh, 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 oh Hay muy doble Me tiene el tronco, eh Pues es un problema O al menos lo parecía Pues es una 24 tunea Coche, man, ni pa'cá Campeo, eh Te va Te va, eh Se vuelcan, vuelcan No Lleva una Eso va Porque mis balas no entran en el coche, tío Te vuelven ahí ¡Jesús! ¡No! Se ha puesto justo detrás Tienes que estar aquí conmigo, eso Está reventado Un suelo Estoy muerto Y te pusean por la izquierda también Ya, ya ¿Se ha bajado del coche o era otro? Me han venido dos y me he cargado uno Ah, que te han venido dos Y si avanzas Si avanzas y tiras ganada Te hubieras cargado los dos Ya no Ya no Es tontería Ah, que te han venido dos Ah, que te han venido dos Creo que lo has visto Esto es casco, tío Yo bueno, no lo sabes Lo has visto Bueno, en mitad El de la izquierda y esos dos El que ha tirado el humo ¿Quién es, tío? Colega de los otros dos A ver si la han tirado de ahí Creo que la roca va a estar de puta madre Creo Si no está ahí Si no está ahí Bueno, hasta el tomate Un lado de la izquierda Tiene uno enfrente Tienen los dos esos Una ahí enfrente Y otra en la izquierda ¿De la izquierda? ¿I izquierda? Te puse un poquito a la roca Ahí está Buena, Jesús Buena Uff Uy, ¿y tú? Poyi, pone el pollico Uff ¿Está aproximadamente conmigo, Jesús? ¿Está conmigo? Nada, si no me das cuenta Ya con D-Vaipa Ya estaba el coche, tío No ha sido por no querer Ha sido por retraso mental Como siempre Nada nuevo, ¿eh? Estaban muertísimos, yo Bueno, mira 20 kills, ¿eh? Estoy bien ¿Está bien? ¿Gaiti?